El titular de la Comisión para la Prevención de Riesgos Sanitarios del Estado de Durango, Marco Antonio Aguilar, señaló en entrevista con Tiempo y Espacio que la COPRISET se ha dado a la tarea de supervisar los expendios de alimentos con motivo de los preparativos de semana mayor. Tenemos verificaciones, comentarte que iniciamos satisfactoriamente la primera semana, se han tomado cerca de 50 muestras, hasta ahorita se han reportado negativas, por ahí tenemos un foco rojo que nos mencionaron el día de ayer y que hoy, el día de hoy, lo estamos corroborando en el municipio de Guadalupe, Victoria. Todavía no tenemos resultados, pero creo que con la asistencia de más de mil gentes a los cursos que dimos previos al arranque de cuaresma en las cuatro regionales, que es Durango, Rodeo, Santiago y La Laguna, eso para nosotros es trascendental. El año pasado tuvimos 700 gentes, hoy ya fueron mil gentes y ¿qué quiere decir? Que la gente, los restauranteros, los marisqueros, los propios hoteleros, están tomando conciencia y estamos poco a poco mejorando las condiciones y sobre todo dando a conocer la normatividad. El lavarte las manos, el usar un cubrebocas, el usar un cubrepelo, creo que a veces es lo mínimo suficiente para evitar una contaminación. Camarógrafo Víctor Morales, reportera Linda Cristal Rodríguez.